hola para mi gente aquí estamos de vuelta con parceto el nostalgia world episodio 8 y hoy toca cambio de versión supuestamente deberíamos estar en la 1.2.1 pero en realidad vamos a ser la 1.2.3, como pueden ver ahí, es exaktamente lo mismo pero con muchos muchos webs menos Muy bien, como siempre las reviews las vamos a hacer, fue la noche casando ¡Ay no puedo correr! ahí si ¿Qué cosas nuevas tenemos? Primeramente, los mundos tendrían un cambio de formato, eso quiere decir que ahora los mundos que fueron hechos anteriormente a la 1.2 deberán ser convertidos, porque ahora tenemos un nuevo límite de altura para construir. Antes llegábamos a la altura I, 128, ahora podemos llegar a los 256 bloques, eso quiere decir que podemos hacer las torres más altas del mundo. ¡Oh sí! ¿Qué cosas más? ¡Y los más nuevos! ¡La jungla! En esta versión han salido las junglas y con ellas vinieron los árboles de jungla, los ocelotes, creo que hay templos de la jungla, porque hay un bloque nuevo. ¡Oh! ¡Qué bien ese creeper medio carne! Bueno, no el creeper, los animal que mató al creeper. Sí, estoy en idioma alemán, porque sí, en las villas. Ahora tenemos hordas de zombies que van a perseguir a los aldeanos, y goles de hierro que lucharán por proteger a esos pobres aldeanos. Tenemos madera de jungla, saplings de jungla, muchas cosas de jungla, hojas de jungla, y lámparas de redstone. Ahora tenemos lámparas de redstone para iluminar, las cuales se hacen con glowstone y redstone. Los ocelotes se pueden domesticar como gatos, y como pueden ver, nuestro menú de F3 cambió un poco, porque ahora sale el biome en el que estamos. Como pueden ver, Streamhills y otros indicadores más, que dice LC, BL, SL y RL. Los últimos tres son indicadores del nivel de luz que hay en cada bloque. Esto me va a ser muy útil para mí, porque siempre suelo eliminar las cuevas, de manera que ningún bloque quede inferior a nivel 7, para que no se spawneen mobs. Tengo hambre. Y, ¿qué más? El LC, me parece que es... vale, no me acuerdo que era el LC. Lo voy a poner por ahí. Cambió la textura también del dispenser, del pasto este de aquí. Cada vez que queramos poner bloques, el pasto este se quitará, porque antes poníamos un bloque y el pasto no se quitaba, y el bloque se ponía arriba y era muy fastidioso. La lava ahora tiene sonido así como burbujeante, y botará partículas. Los slabs por fin se pueden colocar en la mitad inferior, y las escaleras se pueden colocar mirando hacia abajo. Esto me va a servir para declarar muchas mejores cosas. Los Creepers ahora nos van a acechar. Eso quiere decir que no vamos a escuchar cuando vengan. Un Creeper, un Creeper. ¡No! ¡Pinche Creeper! ¡Qué miedo! Los Lobos pueden ser domesticados como perros. Los Villanos, o Aldeanos como que suena mejor, van a tener la capacidad de tener hijos. Y los Zombies van a romper puertas de madera si estamos en modo difícil o Hardcore. Que también tienen la posibilidad de estar con armadura estos locos. Los Esqueletos van a poder dropearnos Arcos y Arcos Encantados. Los Snow Golems se van a derretir con el calor. Es decir que no van a poder sobrevivir en el Nether, ni en el agua. Y las arañas de cueva van a nadar mucho más rápido en el agua si la corriente está a su favor. Y mucho más lento si la corriente está en contra. Vengan acá, esqueletos. Oh, no creí que ese salto me iba a salir bien. Y eso es todo de la review. Vamos a ver qué cosas nuevas podemos encontrar. ¡Uy! Huesitos, los voy a necesitar. Y bueno chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Muy bien, como pueden ver, estoy un poco escaso de comida. ¡Ay, todavía no quito el F3! Estoy un poco escaso de comida y la verdad es que es muy difícil hacer cosas así porque se me empieza a dar hambre y eso me da ciertas limitaciones. Así que hoy por fin haremos una granja más sofisticada de trigo y de zanahoria y papas, pero cuando salgan las papas. Porque en esta versión todavía no están, supongo. Porque esta porquería... No, apenas me da 22 panes por cosecha. Y con eso, esperando a la siguiente cosecha, no alcanzo. Así que hoy voy a hacer... Voy a innovar en el diseño de la granja de trigo. Obviamente la recolección va a ser manual, siguiendo el legado de este canal. Y nada más. Vamos a buscar un buen lugar. Creo que ya tenía reservado uno, una montaña bien alta. Vamos a adaptarnos a nuestro entorno. A ver, creo que era ese lugar. Muy bien, nos vemos cuando haya subido. Bueno, sí o no. Sí, mejor nos vemos cuando haya subido. Bien chicos, ya estoy arriba. No fue una subida larga, pero fue sí un poco cansada y complicada. Bien, mi idea es hacer una granja que es un módulo de forma circular. Y luego bajar con más módulos de la misma forma en espiral hacia abajo, rodeando esta montaña. Supongo que lo voy a hacer rodeando por adelante. Porque creo que por aquí tenía una especie de... A ver. Si es que por acá puede ser peligroso. Mira, no me traje la cama porque para que haya acción vamos a construir de noche. Uy, calabazas. Me conviene un poco bajar por acá o no. A ver. Vale. Sea así, vamos a bajar por acá. Pero primero, vamos a comenzar con el primer módulo. Y para eso tenemos que... Ah, no me traje bloques. O sea, sí me traje bloques, pero no los que necesitaba. Vuelvo en un momento. Tengo que volver. Bien chicos, ahora sí estoy de vuelta. Me dio hambre la subida, así que voy a comer. Bien, mi idea es hacer un círculo de radio de 18 bloques con centro... No tengo idea de dónde voy a hacer exactamente el centro. Pongámosle aquí. Así que ahora contar. Contando este, claro, al final sería un radio de 17,5. Pero ya, no lo vamos a ir con tecnicismos. A contar. Muy bien, y a partir de aquí el borde va a ser de slabs de piedra. Uy, tengo miedo. Bueno, ahora para hacer el círculo, así acá van a ser 4, 1... ¡No! Llegaba 8 capítulos sin morir. ¡8! ¡Esta cuestión fue como un lag de un server! A recuperar mis cosas, a recuperar mis cosas. Y mi experiencia. Y mi experiencia. Mi experiencia que perdí. ¡No! 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 la que ha pasado sería necesario tomar medidas un poco más en conservadoras así que bien intentemos pararnos sobre bloques que no sean slabs y nos arreglamos muchos problemas como este a ver bien luego de los cuatro tengo que poner dos tanditas de dos entrándome una hacia adentro es raro, no sé explicar pero bueno, mejor verlo entonces a ver cuánto hallamos cuatro, dos, dos uno, 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 uno y ahora tenemos que cerrar el círculo o sea, el cuarto de círculo con dos al revés aquí bueno, ahora repetimos para cerrar el círculo y nos vemos al resto quiero saber cómo se dicen estas cosas en alemán la verdad es que el alemán tiene palabras tan largas porque nosotros decimos cubo de agua y son palabras separadas cubo de agua los alemanes en cambio los alemanes en cambio dicen cubo agua pero todo junto por ejemplo aquí va a ser Eimer va a ser Eimer va a ser es agua y Eimer es cubo y si no me creen ay, qué vete que tenemos Eimer qué le pasa si le bueno va a ser va a ser Eimer ok estoy diciendo buenas cosas que a nadie le interesan sigamos mejor no medio corazón vale ay, como vengo un boss ahora no quiero morir ay, como vengo un boss ahora ay, como vengo un ay 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 muy bien chicos estamos de vuelta y como pueden ver ya hemos terminado el primer círculo que es el círculo exterior ahora le sigo el círculo interior que va a delimitar un pasillo de sandstone o sandstone en este caso alrededor del campo de cultivo podríamos decir así que vale a ver cómo tenemos que hacer esto vale es un círculo de rayos 14 contando el bloque del centro así que vamos a contar aquí no tengo la sandstone bien a ver el aquí en esta primera tendría que partir con 2 luego sería 2 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 4 4 5 5 4 5 6 7 7 7 8 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 11 11 12 12 13 y vale chicos ya hemos terminado por acá ya tenemos esta por lo menos esta especie de plataforma o corona circular que ya nos protege de caer así que lo siguiente es rellenar el anillo central o el círculo central en realidad con una capa doble de tierra así que dale allá vamos y 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 vale ahora solamente nos queda hacer el techo y luego preparar la tierra para el cultivo y estaríamos y 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 muy bien muy bien muy bien muy bien y 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 bueno ya he plantado todo lo que tenía bueno creo que todavía tengo un poco más de semillas en mi casa no voy a volver ahora porque ya he vuelto muchas veces pero ahora solamente quedaría iluminar un poco y colocar aquí unas puertas de vallas y estaríamos listos bien bien con esta granja de trigo que tengo ahora la producción sería más o menos unas cuatro veces mayor que la que tenía antes lo cual es más de lo que necesitaba hasta ahora porque quien sabe que cosas pasarán en el futuro que me harán necesitar mucho más bien cualquier cosa la idea sería repetir este mismo módulo hacia abajo y la producción se duplicaría en relación a lo que teníamos antes así que nada más ilumino esto y terminamos y bueno chicos eso fue todo por hoy espero que el episodio les haya gustado y si es así le dan like y se suscriben voy a subir esta montaña para ver cómo quedó la cosa esta la granja circular desde fuera así que vamos a ver esto último y terminamos ah ay creo que estoy subiendo estas montañas parece un platillo balador bien por ahora se ve un poco tosco pero cuando haya hecho los demás módulos hacia abajo esto segura hay un baúl esto de verdad que se va a ver bastante bonito así que bueno lo dejamos hasta aquí nos vemos hasta el siguiente vídeo chao uff que sufrí no se imaginan la cantidad de horas de trabajo que conllevo esto pero bueno todo esfuerzo tiene su recompensa y y y y y y y y